Música Las entidades que nosotros pertenecemos nos pueden mandar por video, los cursos, todo lo que vaya en manejo sobre lo del café, cómo secarlo, cómo darle un buen manejo para que el café salga limpio, para que tenga una excelente pepa en el café y un excelente precio que podamos nosotros tener. Como expectativas también, si yo me propongo hacer un cultivo de algo y después lo puedo montar al internet y puedo hacer como una microempresa, pues obviamente que me beneficio yo y muchísimas personas más. Música Yo aspiro que teniendo internet podemos ser más rentables. Seguirme capacitando en veterinaria porque pues tengo una finca con ganadito, entonces me gustaría lo de la veterinaria y me gustaría capacitarme sobre cacao y café. Son cultivos que me llaman la atención para hacerme como técnico agropecuario. Música 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 Música